Hola amigos, ya estamos en el cuarto programa de Rayar el Fútbol con todo lo destacado del Campeonato Nacional. Tengo mucho material para contarles a ustedes, de sal y de dulce para grandes y chicos, ganadores, perdedores, hinchas y noveneros. Gracias por la acogida que hemos tenido, sus sugerencias han sido tomadas muy pero muy en cuenta. Y bueno, pues nos vamos para la Tahualpa, donde arranca la quinta fecha. ¿Por qué la cuarta aún no se juega? Ya que los señores de negro dijeron que sí, que no, que esta era la última, que la cuarta, que la quinta, que esta vez así, esta vez no, que es en el triago. En fin, la cadena puede ganar el partido. ¿Qué le pasa al campeón? Si los goles fueran amores, a ellos no les quiere nadie. El miércoles los chullas reciben al superpoderoso Vélez en Copa Libertadores. Este, como que la patadita de la cebra de otra vez no les dio suerte. Decir también que en las gradas el partido fue invisible. ¿Qué tal si cuando vayan al cine les ponemos tirantes? Polémico arbitraje de Carlitos Vera. Te llevas la rayada de la semana, Charlie. Bien por el rodillo rojo, invicto esta temporada y Ambato sigue de carnaval. Otro golpe para el ciclón de los Andes, que ya parece ventisca, que ha perdido toda esta linchada. No los fueron a ver ni las peladas. Partido parejo, pero quien hizo la diferencia fue la Ulojana con el gol de la mamá. Tres puntos para el equipo de Paul Vélez que se asienta punterrepe con tamal. Ayer nos fuimos palponciano. Solazo para ver la derrota de mi bombillo ante los albos. Belleza de primer tiempo. Emelec se paseó los 30 primeros minutos, pero pronto se les acabó la batería. En el segundo tiempo, el piojo les hizo brincar. Manso fue el gran héroe del partido. Banquete para Ceballitos Junior y Festín para Nahuel Pan. Ah, ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada del ballet de Azul, no? Pues me hicieron caso y el pasado viernes a falta de uno, ocho auspicientes para mi melec. Ups, no sirvió de nada. Espavílate, pombillo, que ya viene la Copa Libertadores. Vamos a los camerinos de White Tambo City, donde se disputó el encuentro entre el Macaray y el Nacional. Les hizo bien el almuercito a la dirigencia de los puros criollos, ¿no? Barrillita llena, jugadores contentos. Col del Pichón Quintero por el Celeste y Edmundo Sura, el gran salvador del Nacho. Dos por Guapo. ¿Será que ahora sí levantan los de Saralegui? En vista de que la cancha de Waterpolo no funca, nos vamos al Capuel con el partido de los Reyes del Empate. Ni porque estaba Dorla en la entrada llenaron la caldera. Panorama desolador, se me cae el alma al piso. Más o menos el partido. Punto para los camisetas coloradas que el día de su cumpleaños segurito lo festejaron. Y cruzando la vereda en Guayaquil, los de San Golquí están con sonrisa de hornado. Dicen que el que come callado come dos veces. Independiente ya está segundo en la tabla. Fíjate, fíjate, fíjate. Ni con oyolo nacionalizado pudo el ídolo. Diga, profe. Recalcar que el Vini Angulio sí ha sabido hacer goles. Cuidado, gente amarilla. No se me apaguen, empezaron súper bien acompañando a los canarios. No se me vayan a bajar de la camioneta. Y el paisano que triunfa en otras tierras. Golazo de Felipao en el locomotiv con el que ganan los ferrocarriles. De parte de FútbolEcuador.com queremos darte fuerza demoledor en estos momentos difíciles. Gran semana para el puntero absoluto que ahora es liga. Lo mismo con el Olmedo y Azulgrana sigan participando. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Por si acá abajo están los enlaces para que los veas. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, gente. Chao.